El tornado bajó del cerro. Se vino por aquí, levantó la casa y se fue por ahí para allá. Había volado todo. Voló todo. Realmente en el peligro era terror. Vi que venía, traté de escapar. No pude. El sol brilla sobre los techos de las casas de la avenida Sor Vicenta de Los Ángeles. Construcciones nuevas en su mayoría, pero entre medio algunas huellas de lo que sucedió aquí. Estaba a punto de ponerse el sol el 30 de mayo de 2019, cuando vientos de 250 kilómetros por hora tomaron forma de embudo y se dirigieron al área norte de la ciudad. Vi que venía, traté de escapar. No pude. En cosas de segundos me atrapó. Ya después eran solo golpes, golpes, golpes por todos lados. Marco trabajaba su automóvil en Uber cuando su vehículo voló por sobre los postes eléctricos y terminó estrellándose a 200 metros de la avenida. A metros, el taller mecánico de Don Gilberto fue despedazado. Uno de sus colaboradores casi no la cuenta. El tornado se lo estaba llevando. Lo vio que iba allá con los piezacitos flotando y se le tiró encima y lo rescató. Al otro día, la ayuda recién empezaba a organizarse cuando desde Caleta el Soldado, en Talcahuano, una tromba salió del mar e inició un recorrido de destrucción. Al llegar al plano de la ciudad, sus vientos se avivaron, arrasando las conducciones. La tromba atravesó en altura la zona urbana de Talcahuano hasta que volvió a tocar tierra en las salinas. En total fueron 1.100 las viviendas con daños producto de estos dos días de tornados y trombas marinas. 862 familias cumplían los requisitos de no tener otra vivienda para recibir auxilio del Estado. Nosotros tenemos un avance de un 97% y lo que está pendiente son la entrega de algunas tarjetas del Banco de Materiales de personas que recientemente pudieron acreditar estas condiciones y algunos otros casos que todavía están en revisión que también son recientes. María de Los Ángeles está justo entre quienes aún esperan. Ha realizado reparaciones de emergencia ella misma para enfrentar el invierno. Demasiado lenta la tramitación para la ayuda en cuanto a lo que era el tornado, porque se supone que iba a ser más expedito y se alargó demasiado. La mayoría sí, ya concretó sus reparaciones, con o sin subsidio estatal. En la retina de quienes vivieron los tornados hay algo en común. Veíamos esas nubes negras grandes y pensábamos que, pucha, da susto. Hasta el día de hoy mi hija llueve un poco y se asusta porque recuerda el momento cuando se le quebró la ventana y le entró todo el viento a la cara. Este 2020 ha sido un otoño poco lluvioso, pero los sistemas frontales regresarán y la esperanza es que sea solo lluvia y no otra cosa.